Un país que ha aprendido a ser inclusivo y que entiende que el desarrollo no solamente tiene que ser económico, sino que tiene que ser social y ambiental para que sea sostenible. Ese es el país en que yo creo. Yo creo que hay una necesidad de pensar en un nuevo concepto de voluntariado que vaya más allá de la simple caridad. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros hablando cuando queremos describir algo paraguayo que es muy lindo, ya sea un lugar y decimos no parece paraguayo? Cuando cambiamos de actitud hacia los problemas, hacemos un descubrimiento mágico, fantástico, milagroso. Reconocemos que nosotros somos los creadores de nuestro entorno. A ustedes les quiero pedir que me ayuden a difundir esta idea. Es una idea un poco inocente, un poco naif, pero creo que en las ideas inocentes y naif hay secretos o llaves que nos pueden ayudar a abrir la puerta al éxito. Tenemos ese derecho, tenemos ese derecho a tener algún lugar, algún espacio dentro de nuestro territorio en donde podemos redisfrutar, redescubrir, volver a vivir en el espacio de nuestra infancia, de la infancia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Coloquemos a los niños en el centro del desarrollo y demos las herramientas necesarias para poder hacer frente al invierno demográfico que se viene, a ese futuro complejo que se les viene. Ese es el mensaje. La victimización, aunque no lo creemos, nos da un poder. Nos da el poder de no poder. Nos da el poder de no hacernos cargo y de no hacernos responsables del destino que tenemos que construir juntos. Y dejar de lado la victimización es fundamental para un país que se quiere poner y parar sobre sus propios pies para mirar con dignidad al futuro. Mi formación política proviene de 20 años de compartir almuerzos diarios con mis padres que durante todos los días de su vida, en un ejercicio, en un ritual familiar, nos dieron valores. Un espacio donde vamos a escuchar las voces de, para nosotros, estos héroes modernos, muchos anónimos y muchos todavía sin darse cuenta que ya son parte de la élite que va a generar y está generando la revolución más importante que puede tener una nación, que es la revolución cultural y la revolución de las ideas.